Muy bien, vamos a empezar. Muy buenos días. Este es XC1LM, estación oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Lo saludo de José Levy, XC1J desde Colima. Para llevarles el boletín de la Federación, se transmite en 7082 retransmisiones por el sistema IRLP. Hoy tendremos transmisión por IRLP. Le agradecemos mucho a Omar Álvarez de XC1LF, a Oscar, ya que hizo todo lo que pudo para que saliéramos hoy domingo por IRLP. Y así va a ser. Es el nodo experimental 0077. También transmitimos por Live, Facebook, Radio Aficionados XC, transmisión simultánea, boletín dominical, transmisión diferida, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, en Tijuana, el 3BC, los miércoles a las 17 horas tiempo del Pacífico, por el sistema de repetidores del club. Y también en el reflector de IRLP 9730, canal 6. El colega radioaficionado mexicano confirma tus contactos en forma directa, si así te conviene, por el sistema no tupe del buro. La correspondencia a favor de enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, Código Postal 06000. El correo del presidente es xc1ciarramaydelta, arroba, FMRE, la página de internet, https2.diagonal, diagonal, fmre.mx. ¿Todo listo? Vamos al principio con los 16 temas del boletín en sintonía. En el informe del juez celebró, Lalo Gutiérrez, el encargado del mismo, aquí solo Chione de Corgolf, nos informa que no hubo correspondencia la semana que acaba de terminar. Pero les recordamos el correo electrónico, qslboreau, arroba, fmre.mx. Nos solicita, Lalo Gutiérrez, recordarles que existe un reglamento del buro que conviene conocer y que se encuentra en la página de la federación. Una pausa y regresamos con el editorial. El editorial que nos envía el presidente David Zagón, xc1ciarramaydelta. Buenos días a todos los radioaficionados, radioescuchas y amigos en general. Son varios los temas que podrían considerarse en la normatividad secundaria ante el eventual cambio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de radioaficionados. El primero de ellos serán los requisitos para obtener la autorización. De ellos, la acreditación de la aptitud o capacidad técnica para instalar y operar estaciones del servicio de aficionados y aficionados por satélite podría ser el más relevante. Ello nos remite a la capacitación, los certificados de aptitud, la presentación de exámenes y al programa de examinadores voluntarios que tanto ha impulsado la federación en los últimos años. Pero también, de manera concreta, los requisitos específicos que se pedirán a los menores de edad, a los extranjeros residentes en México, a los extranjeros visitantes y a los radioclubes. Un segundo grupo de temas tienen que ver con los tipos de autorizaciones, sus características, su vigencia y los criterios para el otorgamiento de indicativos a partir quizá de una nueva regionalización del país, tanto en su parte continental como en las islas. Además, los criterios para el otorgamiento de indicativos con su fijo de una o dos letras para estaciones de eventos especiales y la reasignación de indicativos previamente otorgados. Algunos otros temas que también inquietan a nuestra comunidad tienen que ver con la instalación de repetidores, modos y estaciones remotas automatizadas, operación de modo digital, así como la compatibilidad de esta nueva normatividad, debiéramos no tener con el acuerdo recientemente publicado en materia de satélites del servicio de aficionados. Los temas de homologación y monitoreo también están en la agenda. Una pausa. Como se ve, son varios los elementos necesarios a considerar y cómo ha sido la postura de la federación. Seguiremos impulsando los cuatro principios con los que se debe ver esta nueva normatividad. Evitemos la sobre regularización. Promovamos la autorregulación. Sigamos las mejores prácticas internacionales. Y busquemos la inclusión de todos los radioaficionados, de todas las bandas y modos de operación. En otro orden de ideas, colegas, las afiliaciones pendientes de procesar estarán listas y disponibles en sus bandejas de correo electrónico esta misma tarde. Agradecemos tu paciencia durante este tiempo y lamentamos cualquier inconveniente que esto haya podido causar. Te recordamos que una vez que recibas el correo electrónico con las afiliaciones procesadas, te pedimos que revises los detalles cuidadosamente. Si tienes alguna pregunta o detectas algún error, te solicitamos que nos contactes de inmediato para que podamos resolverlo de manera oportuna. Apreciamos tu colaboración y les aseguramos que seguiremos trabajando para mejorar nuestros procesos y ofrecerles un servicio eficiente. Amigos radioaficionados, como siempre, les recordamos renovar su afiliación a la federación. La cuota normal sigue siendo de 500 pesos para radioaficionados y 400 para aspirantes y radioescuchas. Esta fue la información más relevante de esta semana. Sigamos cuidándonos que la pandemia aún no termina. Les deseo un buen domingo, buen inicio de semana por la patria humanidad. David Según, Quisero Sierra May Delta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. En asuntos relacionados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, les recordamos que el director de concesiones para uso privado es el licenciado Pedro Colín y lo puedes contactar en su teléfono 55-5015-4184. O bien, con el ingeniero Aldana, ambos contestan de inmediato el teléfono. El teléfono de Aldana es 55-5015-4328. Les recuerdo también que hay que presentar información de acuerdo con el punto 5.3 de la concesión. Durante la vigencia de la concesión de espectro radioeléctrico, el concesionero deberá entregar un reporte que contenga la información técnica de operación, el distintivo de llamada, el tipo de estación fija, móvil, portátil, marca y modelo de equipo a utilizar, radios y antenas, por ejemplo, bandas de frecuencia de operación y las coordenadas geográficas de la localidad dado en grados, minutos y segundos en el sistema decimal. Vamos ahora, cuando son las 9.9 horas del centro, a los datos para el proceso de afiliación. En la línea de afiliación encontrarán toda la información de cómo afiliarte o renovar. El correo es afiliación arroba fmre.mx, pero en caso de que este correo sea reconocido como spam, por favor enviarle el correo al presidente, quizá o no cierra, mydelta, arroba fmre.mx, para mayor seguridad. El banco es HSBC, Número de cuenta 6538465225 Número de la tarjeta son cuatro grupos de cuatro 42131661-5211-0122 A nombre de Eduardo Gutiérrez, delegado tesorero de la Federación. Este número de cuenta ya fue asociado a la cuenta oficial de Paypal de la Federación. Un aviso, una solicitud muy importante para los presidentes estatales de asociaciones o al responsable en caso de que la asociación esté cancelada. Seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones a la brevedad. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al 100%. Colegas, radioaficionado mexicano, revisa la fecha de vencimiento de tu concesión, solicita tu renovación o nuevo título de concesión. Y también te pedimos confirmar tus contactos en forma directa a través de una tarjeta QSL o por el buro. Atentamente, programa de la humanidad, David Zagún, de Quisano Sierra, Maidelta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, fundada el 10 de enero de 1932, por lo que este año 2023 estamos celebrando 91 años de la fundación. Estimado colega, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones te ha asignado o tú has solicitado un nuevo distintivo de llamada, por favor, infórmanos para darlo a conocer en este boletín. Muchas gracias. Comenzamos con la información de la Red Nacional de Emergencias. Estimados colegas y amigos, quiero hacer mención sobre el inicio de la temporada de huracanes y ciclones tropicales que afectarán al país. De acuerdo a lo anunciado por Conagua, a principios del mes y, como ya sabemos, la temporada de huracanes en el Pacífico inicia el 15 de mayo, hace unos días, que inició en el Atlántico, en el Pacífico y en el Atlántico, a partir del 1 de junio. Esto es lo normal, pero lo que ha llamado mi atención es el cambio que se está presentando en la temperatura del Océano Pacífico, debido a la transición entre los fenómenos de la niña y el niño. Durante los pasados 13 años, la temperatura del Pacífico se había mantenido fija, por lo que la intensidad de los huracanes fue más intensa en el Atlántico. En cuanto al número de eventos y fuerza de los mismos, mientras que en el Pacífico no fue tan intensa, pero desde principios de año se está presentando un aumento en la temperatura del Pacífico, debido a los cambios provocados por los fenómenos del niño, por lo que es probable que el número de huracanes en nuestras costas, desde el lado del Pacífico, sea entre 15 y 20 eventos de diferentes eficientes ciudades. intensidades. Y del otro lado, en el Pacífico y en el Atlántico, en el Golfo de México, sea entre 10 a 12 eventos. No doy más detalles sobre esto, ya que no soy muy experto, y no quiero cometer ningún error al mencionar algún dato mal. Lo que pretendo es hacer a todos los colegas que conozcan los riesgos a los que la localidad en la que vivimos esté expuesta. Identificar sitios susceptibles de deslaves, inundaciones, desdobramientos de ríos, sequías, etc. Es por esto que los invito a participar en las prácticas y entrenamiento de la Red Nacional de Emergencia y a estar pendientes de los informes de las condiciones meteorológicas de nuestra localidad y estar listos para cuando se requiera apoyo en algún lugar del país. Agradeciendo su atención, les deseo que pasen un buen domingo. 73, Sian Julio Aguirre, Quijono Alfa Tango Zulo, director de la Red Nacional de Emergencia de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Pasamos ahora a la sección de nuestros amigos, recordándoles del aniversario del Club de Radio Experimentadores de Occidente. 90 aniversario. Se solicitó el distintivo de llamada especial 4-Alfa-9 Oscar, que está activo. El periodo de actividad con este evento empezó el 1 de abril, termina el 30 de mayo, dentro de 10.10, el cual será activado en las diferentes bandas y modos por miembros del Radio Club. Creo, de Guadalajara. La confirmación será por medio del manager ECO-Alfa-5-Gol Lima, o también por medio del Oto. Vamos ahora, amigos, con el segundo ejercicio del experimento científico-tecnológico que promueve, del cual informan, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Colima, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Cádiz, y la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. A través de este medio, queremos invitarle a participar en nuestro segundo ejercicio del experimento científico-tecnológico de mayo a diciembre de 2023. Durante este periodo, continuaremos documentando los efectos del clima espacial y sus fenómenos derivados de la actividad del presente ciclo escolar, es el número 25, en el canal de propagación ionosférico. Su participación será similar a la realizada entre agosto y octubre de hace dos años, de 2021. Continuaremos con la misma dinámica, solicitando sus logs de contacto en FT-8 en todas las bandas. Asimismo, aprovecharemos la logística y operación de la Red Nacional de Emergencia para el Registro de Observaciones de Enfonía. De manera preliminar, invitamos a todos los interesados a contribuir con este ejercicio contestando un breve cuestionario con la finalidad de tener un conocimiento general de sus estaciones, ubicación y modos de comunicación a utilizar. Atentamente y firman esta solicitud, esta información. Doctor Mario Alberto Mendoza Bárcelas y Maestro Rafael Prieto Melentes, el primero del Politécnico, el segundo de la UNAM. El doctor Alejandro Padrón Godínez, también de la UNAM. La doctora Giselle Galván, del CINVESTAD. El doctor Omar Ánguez Cárdenas, de la Universidad de Colima. El doctor Miguel Herráñez, de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Carlos Mascariñas, de la Universidad de Cádiz. Gonzalo López Jara, Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Perdón. Gonzalo López Jara, Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Valenciana Aguirre, de la Red Nacional de Emergencia. Los seguimos invitando a participar para tener más estaciones que nos permitan compartir su información para el éxito de este ejercicio. SXO1LM, Estación Oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Son las 9.19 horas del centro. La invitación para que utilicen los sistemas DMR con los que se cuentan. Son cuatro. Fran Meister, DMR Plus, Free DMR, Hip Tango Golf, India Foxtrot. Amigos, les recuerdo que ya vamos para varios años de tener otra opción para escuchar el boletín. Es por Facebook. Uno se llama Radio Aficionados XC y el otro Boletín Dominical. En el primero nos informa Irán que ayer por la tarde Radio Aficionados XC llevaba 88 reproducciones. Boletín Dominical 320 que hacen un total de 408 reproducciones en estos dos muros. Muchas gracias, Irán. Una colaboración de la Asociación Mexicana de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. Amigos, vamos a transmitir en Sota y Ponta en todas partes del mundo. Ya suben a montañas, a cerros, ya van a parques y los reportan. Si aquí en México vas a subir algún cerro, volcán, elevación, etcétera, o algún parque, parque nacional, parque regional, estatal, o municipal, por favor, infórmanos, avísanos para darlo a conocer en el boletín de la Federación y que los que están arriba, los que están en un parque, tengan muchas estaciones que les llamen. Pati Moedano, XC1, ya campeón, ya que ya no es si era Papa Mike, es Yankee Lima, informa de Mujer Radio, SWL, únete, bienvenidos todas las mujeres radioaficionadas, Yankee Lima, que son solteras, X-Ray Yankee Lima, que son casadas, a reuniones virtuales por MIT, pero ya tenemos bastante tiempo que no informamos sobre esta actividad. Vamos a las estadísticas del boletín. En nuestro boletín anterior, número 20, se reportaron 116 estaciones. De la zona 1 fueron 34, de la zona 2 también 34, con el apoyo de 12 de Tijuana, Mexicana, y Senada, San Diego, de IRLP. De la zona 3 bajó de 12 a 7. Lobos extranjeras, radioescuchas fueron 2, Sistema Fusion Wirex 414, boletín tecnológico, sistema HAC, que fueron 25, y IRLP empezó con 15 nodos iniciales. Las condiciones regulares en HF. En el sistema live de Facebook, que nos ofrece Siram Álvarez, XC, no alfa, GV, Chachi. El boletín del domingo pasado lleva 88 reproducciones en Radiooficialados XC, 88 en Radiooficialados XC, y en el muro Boletín Dominical 320, total 408. Hacemos un llamado a todas las asociaciones a escuchar el boletín, así como a los vicepresidentes de zona y presidentes de asociaciones. De 9 a 9.30 se leerá el boletín y nuevamente de 9.30 en adelante se recibirán a las asociaciones que reporten el boletín o ojalá que los acompañaran todos los domingos. Las estadísticas de la página web y boletines el contador nos señala que fueron 165 visitas en la semana el promedio de 23.5 diarios 15.4% menos que la semana pasada. Vamos ahora a verlos con los boletines con los boletines y con los diplomas los diplomas institucionales son 7 que otorga la federación el México América Oaxe 6 Z6 y las variantes 5 bandas 10 bandas y 12 bandas así con el diploma azteca. teníamos mucho tiempo que nos solicitaban diplomas y ayer llegó una solicitud para el diploma América de un colega de Nuevo México en Estados Unidos. Estamos esperando que nos envíe la documentación para nosotros enviarle su diploma. En cuanto al diploma azteca es un ganar que simboliza la máxima distinción a los radioaficionados que pretenden la excelencia en su actividad y se otorga inicialmente se otorgó para que se otorgara una sola vez en una convención en 1963 por 25 años pero posteriormente se amplió para que no fuera una sola vez sino que fuera de manera permanente y luego un poco después se amplió para los radioaficionados que tuvieran 50 años de actividad como radioaficionado. En 2004 se amplió a tres más de la placa diamante por 60 años de actividad la platina por 70 años y la placa brillante por 75 años que ha sido que fue entregada por una sola ocasión vamos ahora amigos para terminar con los radioaficionados en el DX como desde hace 18 años ya estamos por terminar hoy corresponde darles a conocer 5 bandas WAS que fue instituido por la ARR de 1970 con el número 83 del 9 de diciembre de 1971 X-A1 Juliet que tiene extensión a 10 bandas WAS X-A1 WASH que cierra en 1971 X-A1 Oscar X-Ray en llave silenciosa X-F4 Mike Delta X-Ray obtenido desde Revillagigedo y luego X-A1 Mike Delta X-Ray en el 86 X-A3 de Cobrado de Mérida 6F8J 1998 y Sage Golf 1J en 2006 de Colima X-A2 Bravo Número 3.115 de 2013 X-A1 Charlie Quebec de 2015 X-A1 Hotel también de 2015 X-A1 Jackie Whiskey Hotel de 2017 con extensión a 10 bandas WAS Una nota colegas si algún amigo es poseedor de la placa 5 bandas WS y no está en esta lista que acaban de escuchar favor de hacérnoslo saber para agregarlo y darlo a conocer la ARRL no tiene sitio en donde aparezca este reconocimiento en la versión escrita del boletín está una placa de las originales de 1971 y luego otra del año 2006 les quiero informar les quiero decir que ya llevamos dos semanas en donde no aparece la lista que presenta la ARRL de expediciones nos hemos quedado completamente retrasados amigos terminamos el boletín me parece muy interesante les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado les recuerdo que hay que confirmar todos nuestros contactos en forma directa por el buro con el sistema LOTU los repito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana les recuerdo la página https 2.1 doble diagonal fmre.mx el correo del presidente es xo nos cierra magderta arroba fmre.mx que pase en un domingo tranquilo en compañía de su familia muy buenos días hasta el próximo para la toma de reportes en IRLP Omar Álvarez xo alfa Oscar adelante Omar ya llevo tres semanas que no me escucha Andrés xo cierra agua el whisky para que tome las estaciones en 40 metros vamos a ver si está adelante adiósito alguien que le avise por favor muchas gracias muy buenos días gracias